Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por aquellos con epilepsia. Santísima Trinidad, te alabamos y creemos en ti, quien siempre escucha el llanto de los pobres. Te pedimos por la sanación física por aquellos que sufren con epilepsia, porque esta enfermedad les causa muchos sufrimientos y angustias. Sabemos que tú conviertes todas las cosas para bien. Ayúdalos aún en esta aflicción a confiar en ti. Bríndales soluciones médicas a sus problemas. Y a través de su dolor, una unión profunda contigo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. Take this, all of you, and eat of it. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Dios nuestro que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos concédenos que el campo de tu iglesia regalo por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros produzca siempre abundante cosecha para ti te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén La lectura del comienzo de la segunda carta de San Pedro Señor Padre, siervo y apóstol de Jesucristo a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cambiado en suerte una fe tan preciosa como a nosotros crezca su gracia y paz por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor Su divino poder nos ha concedido todo lo que conduce a la vida y a la piedad dándonos a conocer al que nos ha llamado con su propia gloria y potencia con eso nos ha dado los bienes prometidos con los cuales pueden escapar de la corrupción que reina en el mundo por la ambición y participar del mismo ser de Dios en vista de eso pongan todo empeño en añadir a su fe la honradez a la honradez del criterio al criterio del dominio propio Palabra de Dios te alabamos Señor Dios mío confío en ti Dios mío confío en ti Tú que habitas al amparo del Altísimo que vives a la sombra del Omnipotente dé al Señor refugio mío al casal mío Dios mío confío en ti Dios mío confío en ti Se puso junto a mí, lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Dios mío confío en ti Lo defenderé Lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré ver mi salvación Dios mío confío en ti Aleluya Aleluya Señor Jesucristo, testigo fiel, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Dominus phobis cum. Et uscetutum. Lectio sancti evangelis secundum marcum. Lectio sancti evangelis secundum. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los letrados y a los senadores. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a sus labradores y se marchó de viaje. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado, a este lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron, y a otros muchos los apalearon o los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió el último, pensando que a su hijo lo respetaría. Pero los labradores se dijeron, este es el heredero, vengan, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No han leído aquel texto? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano, porque veían que la parábola iba por ellos, pero temieron a la gente y se marcharon. San Pedro nos asegura en la primera lectura que Dios en su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para una vida santa. San Pedro dice que el poder divino de Dios nos ha concedido todo necesario para la vida y la devoción. A través de su conocimiento nos llama a su gloria y poder. Así que el poder de Dios viene a nosotros a través del conocimiento de él, nos dice San Pedro. O sea, conocer quién es él y la forma de vida que nos enseña. San Pedro también nos habla de uno de los más grandes dones que podemos recibir, que es compartir en la naturaleza divina, o como se traduce a menudo, ser partícipes de la naturaleza divina. A esto se le refiere como la morada interna, es compartir en la vida divina de Dios. Y sucede cuando somos bautizados, la Santísima Trinidad viene a morar en nosotros al concedernos gracia santificante que limpia nuestras almas del pecado original. Y es esta morada divina que permanece en nosotros siempre y cuando permanezcamos en estado de gracia, que es la causa de fruto en nuestra vida espiritual. Es una buena motivación para siempre esforzarnos en permanecer en estado de gracia. Si caemos en el pecado grave, hacer una buena confesión lo más antes posible para permanecer en ese estado de amistad con Dios. Y a pesar que el tesoro más grande es permanecer en estado de gracia, no queremos ser simplemente sentidos satisfechos por estar en ese estado de gracia. Tenemos que continuar creciendo en ese tipo de vida divina. Vivimos esta unión interior con Dios y podemos crecer en esta unión al recibir regularmente los sacramentos, al orar a diario y al realizar actos regulares de fe, esperanza y caridad. El recibir al Señor en la Sagrada Comunión es uno de los más grandes medios de participar en la vida divina. En el cano romano de la misa, oramos al Padre pidiendo que todos nosotros, que a través de esta participación del altar, recibimos el cuerpo de su Hijo. estemos llenos de toda gracia y bendición celestial. El Señor en la Eucaristía es el alimento de nuestras almas. Él dice, el que coma de mi carne y viva de mi sangre permanece en mí y yo en él. Y se entrega a nosotros en la forma de alimento para aumentar la vida divina en nosotros. El Señor también dice, aquel que coma de mi carne y viva de mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Cuando recibimos el cuerpo y sangre del Señor en la comunión, somos transformados. El Beato Colombo Marmia describe la transformación que ocurre cuando recibimos al Señor devotamente en la Sagrada Comunión. Lo describe de la siguiente forma. Cristo nos hace partícipes de sus pensamientos, de sus sentimientos. Comunica sus virtudes a nosotros. Pero por encima de todo, enciende en nosotros el fuego que vino a encender la tierra. El fuego del amor, de caridad. Ese es el resultado de esa transformación producida por la Eucaristía. Qué gran don es ser partícipes de la naturaleza divina y poder crecer a diario en nuestra participación de la vida divina de Dios en nosotros. Esto nos permite conocer a Dios, escucharlo y seguir su palabra, darle en acción y vivir una vida realmente agradable a Él. En el Evangelio de hoy, escuchamos la parábola de los inquilinos malvados. La decisión del dueño de la viña de enviar a su propio hijo puede haber parecido no muy sabia, en especial los mensajeros que habían mandado fueron tratados muy mal. Algunos fueron golpeados, otros incluso asesinados. Pero Dios Padre, que es representado por el dueño de la viña, envía a su hijo, sabiendo que será tratado peor que los profetas que mandó antes. En la providencia de Dios, el gran sufrimiento y muerte que sufre Cristo por nosotros será nuestra redención. Y vemos en su parábola un recordatorio acerca de la vida espiritual, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una misión específica para cumplir. Y cuando el dueño alquila la viña a los inquilinos, de la misma forma nos da a cada uno una misión en particular. Cada uno de nosotros somos capaces de dar buen fruto. En la primera lectura, San Pedro dijo, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida santa. Cada uno de nosotros hemos recibido virtudes en particular para beneficiar a los demás. Y el fruto de esto se puede ver en las buenas obras y actos de caridad. La parábola también nos recuerda que Dios es paciente con nosotros. El dueño manda siervo tras siervo y da a los viñadores toda oportunidad de hacer lo correcto. Dios nos da muchas oportunidades para dar fruto, para responder a su gracia, e incluso para volver a él si es que nos hemos descarriado. De la misma forma, nos manda siervo tras siervo tras siervo y pone personas en nuestras vidas para que nos inspiren, para señalarnos el camino al cielo. Y tercero, en esta parábola, recordamos que hemos de rendir cuentas a Dios por las acciones en nuestra vida. Los inquilinos malvados tuvieron que rendir cuentas por lo que hicieron, y como resultado, les quitaron la viña y se la dieron a otros. Sabemos que todos hemos de acudir al Señor después de nuestra muerte y hemos de rendir cuentas por nuestras vidas. Dios desea que cada uno de nosotros seamos grandes santos y nos dará las gracias necesarias para hacerlo. Hoy también es la memoria de San Carlos Luanga y sus 21 compañeros. 21 compañeros. Ellos sufrieron por su fe en Uganda. Sufrieron martirio a finales del siglo XIX por parte del rey Muanga. Muchos de ellos se habían convertido al cristianismo y al catolicismo después que misioneros anglicanos fueron a ese territorio. Sin embargo, el rey no se convirtió y mandó a matar a estos misioneros. Pues ellos habían condenado la práctica de la homosexualidad. Mandó ante su presencia a los misioneros y los condenó a muerte por su fidelidad a Cristo. Algunos fueron muertos por la espada mientras que la mayoría fueron quemados. Pero incluso en su sufrimiento permanecieron alegres. Incluso cuando quemaban, San Carlos Luanga rogó al rey que se arrepintiera y aceptara el cristianismo. Los verdugos dijeron, hemos matado muchas personas pero nunca ninguno como estos. En otras ocasiones, las víctimas no hacían nada sino llorar, pero los cristianos eran maravillosos. No hubo ni un suspiro, ni siquiera una palabra de ira. Lo único que se escuchaba era el murmullo de sus labios. Rezaron hasta morir. Como vemos en el testimonio de San Carlos Luanga y sus compañeros, qué gran vida de gracia santificadora. Lo que la gracia puede lograr en nosotros, incluso en medio de la persecución y la amenaza de muerte. San Carlos, incluso cuando estaba muriendo en la hoguera, no estaba preocupado de sí mismo, sino el estado del alma de su rey, cuyo corazón estaba lleno de maldad. Así que pedimos la intercesión de San Carlos Luanga y sus compañeros hoy para que continuemos creciendo en la vida de gracia santificante y una unión más profunda con Cristo. Siempre agradecidos por el don de ser partícipes de la naturaleza divina. Gracias. Ofrezcamos nuestras peticiones al Padre quien nos enriquece a diario con los dones de su amor. Que nuestro Santo Padre sienta la guía de Dios al esforzarse por cumplir los deberes de su llamado. Roguemos al Señor. Que el amor misericordioso de Jesús llame más a más almas a adorarlo y alabarlo en la adoración eucarística. Roguemos al Señor. Que la belleza de la vida religiosa se manifieste en las vidas de aquellos consagrados al Señor para que muchos jóvenes se vean llamados a entregarse más plenamente al servicio de Dios. Roguemos al Señor. Por aquellos que han muerto en la pobreza y el hambre que disfruten el banquete preparado para ellos en el reino roguemos al Señor. Roguemos por el Padre Anthony hoy en el aniversario de su ordenación al sacerdocio y en acción de gracias por el don de su vida y su vocación y encomendamos al Señor sus intenciones especiales. Roguemos al Señor. En tu amor, Señor, responde a nuestro humilde plegaria. Danos la gracia para ver lo que tenemos que hacer y la fortaleza para hacerlo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente le proporcionas el ardor de la fe. Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo, Señor nuestro. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. ¡Gracias! 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 Sí, Pérenseguro a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, a acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterium fidei Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que, cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos calmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y a los tuyos, confiamos en tu infinita misericordia. Admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, con el bautista Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agueda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibide, O Patria Omnipotenti, in unitate, Spiritus Sancti, Omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Precepti salutari bus moniti, et Divina Institutione formati, audemus diicere. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias por ver el video! A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi amadísimo Señor y Salvador, aunque yo no soy más que un siervo pecador, yo me acerco a ti con fe. Estoy muy arrepentido por haberte ofendido con mis pecados, porque tú eres infinitamente bondadoso. deseo ardientemente recibirte en la Sagrada Comunión. Y si no puedo ahora unirme a ti en el Santísimo Sacramento, yo te imploro con ansias que vengas a mí, al menos espiritualmente, y alivies mi alma con la dulzura de tu gracia. Ven, mi Señor, mi Dios, mi todo, ven a mí, y nunca más dejes que el pecado me separe de ti. Deseo con ansias ser como tú. Muéstrame tus sagrados caminos. Ayúdame con tu gracia a practicar la mansedumbre, humildad, pureza y caridad, y todas las virtudes de tu Sagradísimo corazón. Oh, mi Jesús, yo consagro a ti mi corazón con todo su cariño, mi alma con toda su fuerza, y mi cuerpo con todos sus sentidos. A tu lado, yo viviré y me esforzaré. Aceptaré cualquier sufrimiento para cumplir la voluntad del Padre Celestial. Siempre tendré presente la presencia de mi Dios y me esforzaré para ser perfecto. Dame tu bendición en la vida y en la muerte, para que yo pueda alabarte por siempre en el cielo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Let us pray.... Oremos... Habiendo recibido, Señor, el divino sacramento Al conmemorar la victoria de tus santos mártires Te suplicamos que a lo que a ellos les permitió soportar los suplicios A nosotros nos obtenga en medio de las adversidades Constancia en la fe y en la caridad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Dominus phobis cum Et cum spiritus o Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amén I te misa est Eo gratias Amén Amén. 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 Amén.